Eres para mí Pero adiós, me despido de ti y me voy Qué lástima, pero adiós, me despido de ti Yo te quiero con limón y sal Yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas Si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes Yo te quiero ¡Gracias!